Claudio Cardoso, móvil desde el Obelisco. ¿Cómo andás, Claudio? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Aquí estamos en una mañana a pleno sol ya, con una temperatura agradable. Recién antes de meterme en esta entrevista que tiene que ver con un movimiento social que está reclamando algo puntualmente, te cuento que hubo hace apenas un minuto nada más un operativo policial con unos 10, 12 policías corriendo a un joven que le había robado sus pertenencias a una turista. Este joven cruzó toda la avenida 9 de Julio a la altura de Corrientes, los autos lo esquivaban, no lo pisaron de casualidad, finalmente la policía hace apenas 30 segundos lo detuvo, ahora lo tiene allí en el piso. Evidentemente, bueno, se salvó de milagro que no lo pisara ningún automóvil después de haberle robado a una turista brasilera. Algo que lamentablemente, Babi, se ve muy seguido aquí en la esquina de avenida 9 de Julio y avenida Corrientes. Esto por un lado. Por el otro, hay que destacar que hay organizaciones sociales que están reclamando para que no se caigan los programas de trabajo. Por ejemplo, Argentina Trabaja, Ellas Hacen. De acuerdo a lo que manifiestan, serían 260.000 los perjudicados por esta cuestión... Ahora, la pregunta es, ¿Argentina Trabaja y Ellas Hacen? ¿O Cobran? Cobran. Cobran y en algunos casos trabajan para municipios, por ejemplo... Es mentira eso, es mentira. Yo he visto en los municipios que de 200 hay uno pintando un cordón de amarillo, no labura ninguno para el municipio, es mentira. Exacto. Bueno, ¿tenés a alguien ahí? Sí, vamos a buscar a la referente, se llama Dina. ¿Qué tal? Buen día. Te molestamos un segundito para la radio 10. Ya te escuchaba bien, Chocopal. Hola, buen día. Buen día, Dina. ¿Cómo le va? Todo bien. Cuénteme cómo es el tema. Sí, nosotros estamos exigiendo que la ministra Stanley abra una mesa de diálogo para poder tener respuestas concretas para los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. ¿De dónde es, Dina, usted? ¿De dónde es? Yo trabajo y vivo, sí. Yo soy del Frente Popular Darío Santillán. No, digo, ¿usted es argentina? Yo soy peruana. Ah, ah. Sí. Bueno, usted. Le hago una pregunta, Dina. Acá, ¿ustedes qué trabajo hacen para el país? Nosotros hacemos distintos de trabajo acá. Pero, por ejemplo... Limpieza de plazas, limpieza de veredas, también hacemos recolección dentro de las villas. ¿Usted qué hace? ¿Usted cuál es la actividad suya? Yo trabajo en una cuadrilla de construcción. Hacemos, estamos haciendo hoy en día las cloacas dentro de la Villa 21 de Barracas. Dentro de las villas de ustedes. Sí, sí. Ahora le hago una pregunta, ¿y si lo hacen para ustedes, o sea, paga el Estado? Sí, pagamos en realidad todos. Con impuestos, con todo. Bueno, no... En realidad nosotros hacemos laburo de mejoramiento de nuestros barrios, ya que nosotros no tenemos... No, no, o sea, estamos en los barrios más olvidados. No entra un camión de la basura, saca basura... ¿Y por qué? ¿Cuánto hace Dina que vino de Perú usted? Yo vine desde el año 96. Ajá, ¿y tiene familia acá todos? Tengo dos hijos. Tengo a mi madre, mi padre falleció hace poco, pero sí, vivo acá desde... Y la pregunta que yo le hago a los hermanos de otros países, ¿por qué vinieron acá desde Perú? ¿Tan peor? No sé, mirá, yo vine cuando tenía 15 años. Claro. Así que vine ya, mi mamá estaba, mi mamá se conoció con su pareja que es argentino, se casó acá. Y bueno, como éramos menores los dos, los dos hijos que tenía, que tiene, nos vinimos para acá. Y acá... ¿Y cuánto cobran, cuánto cobran de ellas hacen? 4.750 es ahora lo que estamos percibiendo. ¿Por familia o por cada uno de los integrantes? No, nosotros es... el cobro es individual, pero obviamente yo en mi caso cobro yo porque mis dos hijos son menores. Ajá. ¿Y su marido? No, no, yo soy madre soltera. Ah, bueno, ¿quieren preguntar alguna cosa a ustedes, compañero? Yo lo que quería preguntarle, Dina, soy Javier Díaz. A ver, ¿cuándo fue la última reunión que tuvieron ustedes con el gobierno? Y mirá, hace más de un año que nosotros no tenemos una mesa de diálogo con el gobierno. Estamos constantemente pidiendo reunirnos para poder dialogar de todos estos temas, para poder también mejorar. Ver cómo vamos a mejorar el laburo, para tener más herramientas para el laburo y todo eso, pero no, no tenemos... ¿Hay gente entre 21 y 35 años en el grupo de ustedes? ¿Perdón? Hay gente, chicos de 21 a 35 años en ese segmento. Ahí necesita Murata, que es una empresa de seguridad, necesita gente y la está tomando en Avenida Gaona y Morón, de 9 a 17 horas. presentarse en Gómez de Fonseca, 6 cuadras. Yo le paso después los datos. ¿Le interesa? ¿Cuánto cobra? Sí, yo creo que a todos nos interesa el laburo. Más allá de lo que vos me estás diciendo... No, no, más allá de un trabajo genuino, también hay muchos despidos hoy en día. No, no, pero le estoy... No, no, pero escúcheme, espere, espere, déjeme hablar. No estoy hablando de despidos, estoy hablando de incorporaciones. 300 puestos de trabajo, tengo acá, en Gómez de Fonseca, 640, entre Avenida Gaona y Morón, de 9 a 17 horas, para gente entre 21 y 35 años, no sé si le interesa, digo, por ahí... Sí, a tu interés, en realidad, a esta información habría que, no solamente, obviamente, a mí o a la organización. Bueno, un beso, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, sigan cobrando... No, 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 vos escuchaste el mensaje o no, no solamente a mí, hay otras organizaciones que por ahí pasaron, pero váyanse a cagar. Yo creo que, por eso, si consiguen algunos trabajos, los planes lo pierden. Son tan honestos que encuentran un laburo y lo devuelven. Ahora, yo te digo... Escuchame una cosa, dejate de joder. Javi, te digo algo, mirá, este... No, ¿sabés lo que me refieres? No, Javier, vamos de a uno, vamos de a uno, gracias. Parece que estuviera armado esto, pero no es así. Sí, no es armado. O sea, Claudio Cardoso busca, buscó a la referente, no es que buscó a alguien en el medio, que, bueno, que pueda decir cualquiera... Bueno, estuvo hablando y tanteándola. Y te digo algo, cualquier otro que hoy está reclamando por los planes, porque no tiene trabajo, por lo que sea, ante esto, 300 personas... Va, se va a borrar. No, no, ¿sabés lo que te dice? Babi, ¿me podés decir otra vez la dirección? No, escúchame lo que dijo. No para mí, dijo, pero otra organización. Dáselo a otra organización, a nosotros no nos des laburo. ¿Viste cuando yo te contaba que parás en un semáforo y le decías, che, no tengo trabajo, por favor? Y ella le sacaba la tarjeta y le decía, venía la obra que necesito hoy, hoy, gente, te tomo 10 tarjetas, no fue nadie. Esta mujer es vaga, entonces va, ¿cómo le vas a decir a alguien, tenemos 300 puestos de trabajo? Dame la dirección. No, no, hay mucho despido, no, te estoy hablando de incorporarte. Te estoy hablando de incorporarte. No, pero para nosotros no, para otra organización. Son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta. Y arrancó diciendo, bueno, no quiero ser senojo porque no lo soy. Soy peruana. Pero es peruana, exigimos a la ministra Stanley que, porque no lo tienen que dar. Y te digo más, y te digo más que es peor. Lo horrible de todo esto que salió con esta mujer en cinco palabras, es que con el, yo pago casi el 50% de lo que gano se lo llevo a esta gente. A todos estos atorrantes le garpo yo. Entonces, vos vas ahí y le decías, a ver muchachos, 20 para una obra en construcción. No, hermanito, ahora estamos quejándonos por los despidos, la indignidad y la, váyanse a quedar. Vos le estabas ofreciendo trabajo y ya te hablabas de despidos. Una cosa es loco. Andá a hacerlo, andá a Estados Unidos y decir no laburo y exijo. El patadón en el orden. Que te pega. Yo te advierto algo. ¿Me esperás? Un segurito, gracias. Te advierto algo. Vas a perder entrevistas. La semana pasada hablaste con una feminista kirchnerista que no sabía cuántos años había gobernado Cristina. Y hoy hablaste. Con una peruana. Sin trabajo no quería trabajar. Una puntera política. Peruana. Vos le ofrecías laburo y te hablabas de despidos. No, le ofreció un laburo de 15, Luca, pero no dijo, no, a mí no. Pero a otra organización a lo mejor le sirve. Esto es para que la gente escuche a dónde se va la guita en la Argentina. Cómo bancamos a Torrantes, vagos. Estos van a aplaudir a las feministas. Los llevan a aplaudir a Cristina. Los llevan a aplaudir a Parrilli. Estos van para donde le piden. Son materia prima. Para seguir manteniendo turros que llevan millones de dólares. Estos llevan unos mangos. Pero aparte digo, no seas tan obvia. Hacé una cosa. Hacéte la que te interese. Porque estás en... Hacé lo correcto. Lo políticamente correcto. Perdón. Cuando son más vivos, son diputados. No son así. No, pero ellos arrancan así. No, 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 no llegan. Si hubiera sido más cínica y piola, hubiera dicho, bueno, está bien, deme la dirección que vamos a jugar a trabajar. Llámalo a Provo Cardoso después y pregúntale a ver si alguno de ellos se acercaron a pedirle a la dirección. Pero además el miedo... Si está vivo Cardoso. No, no, pero cuando le dije trabajo, cuando le dije trabajo, cuando le dije trabajo, dijo no, 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 no. Para nosotros no. Pero alguno te organiza. Que, hola Sanfilippo, estás en el subte. ¿Cómo te va, Bobby? Buenos días. Efectivamente. Estamos en la sede de los Metro Delegados. En este momento está una conferencia de prensa encabezada por Roberto Pianelli. Están denunciando que en algunas formaciones de la línea B de subterráneos, en formaciones que fueron compradas al Metro de Madrid, encontraron asbesto, una sustancia cancerígena que, como ellos decían, ya le causó la muerte a tres operarios, a tres trabajadores en el subte de Madrid, en el Metro de Madrid, y que ahora están aquí en la Ciudad de Buenos Aires. El tema es que ha anunciado que a partir de la hora 20 van a paralizar y hasta el cierre de los seis ramales del subte y el premetro, todas las operaciones durante el día de hoy. Esto en medida de protesta porque, según lo que decía Roberto Pianelli, que vamos a intentar más tarde hablar con él, anunciaban justamente que desde la subsecretaría de trabajo, desde el subterráneo de Buenos Aires y desde, obviamente, el gobierno de la ciudad, no están dándoles justamente la posibilidad de investigar si todas las formaciones tienen esta sustancia. ¿Pero dónde la tienen, la sustancia esta? Esta es una sustancia que es un derivado del amianto. Sí, yo sé lo que es, pero ¿a dónde está? Está en las formaciones, justamente, parte de lo que tiene que ver con el filtrado de las unidades. El tema es que se volatiliza y puede ser aspirada por los trabajadores y los usuarios. Pero eso tiene los caños de escape de los autos, eso es mentira. Eso lo tiene, el 80% de los vehículos que andan por la calle, los trenes, los aviones tienen eso, o sea, están buscando el pelo en el huevo, bueno, está bien, pero si les sirve para parar, que paren, pero realmente me parece una locura. Bueno, lo cierto es que a partir de la hora 20 los usuarios van a ver paralizado el servicio de las seis líneas junto con el premetro. Bueno, bueno, te mando un abrazo, San Felipo, gracias por el aviso. Hasta luego. Están buscando el pelo en el huevo, están desestabilizándose, está el gordo este que parece el topollillo atrás de todo esto, están todo el día rompiendo los huevos. Se gobia. No aguanto a ninguno, vos sabés que me tienen la bola por el piso. Entre tanto no podés llegar a la uva, se gastar. La gente que sale a las siete de la tarde que no se entera que no tiene subte. ¿Sabés una cosa? Le digo a la gente, los que a usted, a usted, que está ahí en la cámara y a usted en su casa, le afanan los impuestos, porque no es que le sacan los impuestos, le afanan los impuestos, a usted. A usted que dice, ¿cómo me sacaron ganancia el año que viene, renta? Porque también hay, para ver una puja a hijos de puta de los dos lados, hay un gobierno que recién ahora está empezando a sacarle los subsidios, que tendría que sacarle a todos los subsidios, barajar y dar de nuevo, a los atorrantes, a la laboral y a los que necesitan dárselo. Pero para que haya esto, a ustedes su sueldo de sus hijos, de todo, están sacando el 50% de lo que gana. Y todos los días le ponen impuestos nuevos, a la nafta, a los peajes, y le sube, y le sube, y le sube. Y usted vive laburando para mantener a esta caterva de hijos de puta, que paran los subte, van a la plaza de mayo y cuando le ofreces un laburo, está bueno, porque en cambio de tirar gases lacrimógenos, tira cosas de laburo, damos trabajo y no queda ninguno. Tira una pala, no queda ninguno. ¿Puede ser que yo tenga que mantener semejante caterva de atorrantes con mi sueldo? Tengo que pagarle yo, usted pregúnteselo en su casa, usted está en el torno, en el taxi, en el camión, en el colectivo, diga, ¿por qué en cambio, pará un poquito, flaco, no me rompa la pelota? ¿Eh? Ya voy, ya voy, un segundito. ¿Qué pasó? No, que me dicen tanda, están todo el tiempo, bueno, pero parecen los mapes, voy cuando quiera ir. Entonces, puede ser que en cambio de hacer todas estas cagadas que hacen, le saquemos los subsidios a esta gente y se las demos a quien necesita de verdad, a los colegios, a los hospitales, y se acaban estos atorrantes que están todo el día hinchando los huevos en Plaza de Mayo, en el Obelisco, en la 9 de Julio. Terminemos con esta gente, terminemos. Son 20 años, ya demasiado, viste. Esto también es violencia. Esto también es violencia.